¡Suscríbete al canal! 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 vamos listas y preparadas con la mano arriba vamos listas El equipo de la Reve también da Prisky, junto con todo el equipo. ¡Vuelta el reto! ¡Aquí vamos! ¡Vuelta el reto! ¡Econocinado! ¡Mate la segunda, tercera, cuarta! ¡Y por correr a la Nación! ¡En fin! ¡Vuelta más, ¿quién sabe quién le pasó a Toro? ¡Se desmayó el año! ¡Vuelta por allá! ¡Excelente! La corrida del equipo de las Águilas, honorada. Se llana, se enborra, porque fue un tropezón, un tropezón. Bueno, nuevamente la corrida fue la para el equipo de las Águilas, que quedan a media yarda, a ver si está votando bien. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vuelta el reto! ¡Vuelta el reto! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos, Lalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Coste! 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 Pase completo con Subin Calabayani sigue avanzando el equipo de las... ¡Coste! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!